al pendiente con las protecciones civiles de Guerrero, específicamente con Acapulco y de esta manera sumarnos a esta situación hidrometeorológica que llegó ahí a Acapulco de nueva cuenta para afectar algunas situaciones y ellos se encuentran muy muy comprometidos de esta manera pues bueno, nosotros nos vamos a ocupar de estar trabajando con un centro de acopio ubicado en la explanada Esteban Baca Calderón a partir de mañana a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y sería lo que es viernes, sábado y domingo estaremos presentes ahí algunas dependencias municipales y protección civil invitamos a todos los neolaredenses y a las personas que viven en Laredo, Texas a sumarse a esta recolección de víveres en el centro de acopio que estará funcionando viernes, sábado y domingo de 9 de la mañana a las 6 de la tarde en la plaza Esteban Baca Calderón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!